Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video con Javier Hernández tú lo veremos cómo duplicar ítems en Minecraft 1.18.31. Este método que nos servirá si quieres duplicar algún ítem en particular o si quieres hacer mucha trampa en tu juego, ya verás tú cómo lo quieres usar. Y antes de comenzar el video te invito a suscribirte a este canal, estamos intentando llegar a los 100.000 suscriptores antes de que termine el año. Y también te recuerdo que tendremos una meta de 300 likes. Y así nada más que decir, comencemos con el video. Materiales. Y para este método simplemente ocuparemos un cofre, dos tablones y los ítems que querramos duplicar. Yo en este caso voy a duplicar muchas cosas de diamantes. Primero que nada vamos a poner un cofre, contamos dos bloques aquí y ponemos los dos tablones de esta manera. Ahora yo me pondré en supervivencia para que vean que el método justamente funciona correctamente. Como pueden ver ya estoy en supervivencia y ahora lo que haremos será salirnos completamente del mundo. Aprovecho este lapso de tiempo para comentarles que la semana pasada no pude subir ningún video porque me quedé sin internet. Como saben salió la última actualización de Minecraft, las últimas dos actualizaciones de Minecraft. Y se había mucho contenido que tenía disponible para subir, pero como les comento se me fue mi internet y no pude realizar ningún video. Ahora si ya dicho esto, como pueden ver ya estoy adentro del mundo y ahora lo que haremos será meter todas las cosas que querramos duplicar al cofre. Y vamos a quitar los dos bloques que pusimos aquí al ladito. Una vez terminemos de quitar el segundo bloque nos vamos a salir rápidamente de todo el juego. Y lo volveremos a abrir, como pueden ver aquí ya está cargando. Y también en este lapso de tiempo aprovecho para comentarles que este método no va a funcionar en realms ni en servidores. Ya que siempre que van a un método donde se tiene que cerrar completamente el juego tengan en cuenta que nada va a funcionar en ningún realm ni en ningún servidor. Ya comentado esto, vamos a esperar a que cargue el juego y nos metemos. También comentarles que antes de que intenten duplicar las cosas creen una copia de seguridad en su mundo porque se les puede corrompir y pueden perder todo lo que tienen en su mundo. Así que mucho cuidado al intentar duplicar cosas, ahora si esperemos a que cargue nuestro mundo. Y como pueden ver aquí ya tengo todos mis ítems duplicados. Y pues ya este sería todo el video menos cualquier duda o sugerencia en los comentarios están abiertos. Recuerden dejar su me gusta si les gustó, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y también antes de que termine el video comentarles que ya voy a empezar a estar más activo en el canal. No voy a poder estar tan activo como antes lo estaba ya que estoy teniendo un poco más de trabajo de lo normal. Pero si estaremos más activos en todo este mes de abril. Y ya sin nada más que decir ahora si nos vemos hasta la próxima perros.